Yo, hay pocas cosas que ganan los momentos más a menos que esto Un puto cigarro, más que mis parentescos Más que la mayoría de los compañeros que llevas a las espaldas Porque yo no te protejo Yo no protejo, yo protejo a los reales Los que me han demostrado que siempre valen No importa cuando el cigarro te mata a ti Lo horrible es cuando con tu vista ves que mata a tus familiares Escúchame compadre, no es una incógnita abandona Nos morimos de alguna forma Da igual que sea por un cigarro o siendo el prota De la tuya o de alguna de otras historias Sí, nos morimos, eso es fino Yo he escuchado muchas historias, las cuento cuando rimo El sendero nunca subestima La vida se va en suspiro y por eso aprovecho el camino Bueno hermano, ya lo sabe, yo no soy un profesor Cuando canto, solo canto Yo no soy un mentor Yo he vivido historias que expreso hablando Pero también cantando Porque cantando las expreso mejor Porque esas son las pasiones Del que tiene buenas escrituras Y las suelta en sus canciones Eso me causa emociones Yo no soy profesor porque detesto eso De las evaluaciones Escúchame hermano, lo detesto Y tanto que lo detesto Pero aunque si salgo a la calle y protesto Nadie me entiende Y si me dejo llevar por mis sentimientos Este es el momento en el que pierdo Eso lo hacen los contantes Los que no se toman fotos ni tratan de ser alarmantes En Venezuela protestaban los contantes Pero la policía esbirra terminaba matando estudiantes Tiempo, tiempo, tiempo chavales Jurado Terminad de escribir vuestras cosas 3, 2, 1 Replica, tacup, tacup Pasa, tacup, chavales ¡Ruido! ¡Viven! ¡Incubata!